Y el Consejo del Municipio de Arauca solicitará el aplazamiento de las ferias ganaderas y agropecuarias de esta capital por no contar con un sitio para su realización y la seguridad sanitaria de los animales. Un rifi-rafi entre el Comité de Ganaderos y Concejales se presentó en el recinto del Consejo Municipal sobre el debate de la realización de las ferias ganaderas y agropecuarias del municipio de Arauca. La concejala Diana Guerrero propuso de aplazar las ferias porque no hay escenarios para su realización y también por el problema sanitario. Mientras tanto, el concejal del Partido Verde, César Latorre, propuso enviarle una solicitud al alcalde de Arauca para que aplace las ferias. Solicito a ver si en el día de hoy se van a proponer un juicio de video del alcalde solicitando el aplazamiento de esta feria debido a que el escenario no se presta para garantizar la vida a los expositores, a los visitantes que vayan a estar en el cumpleo afiliado. El concejal del Partido Cambio Radical Andrés Padilla Ávila y quien se estrena como concejal le dio un total apoyo a las ferias de Arauca siempre y cuando cumplan con todos los permisos para su realización. Yo la pongo siempre y cuando fuente con todos los permisos legales para la organización de la feria, que reúna los requisitos para que se realice esta feria. Yo la pongo siempre y respetuosamente sido hacerle una solicitud a Javier Barbosa como presidente del comité, una solicitud al alcalde del municipio de Arauca y al gobernador del departamento de Arauca se lleva a un proceso administrativo de declaratoria de cumplimiento del contrato porque, como su palabra lo dice, el contrato no tiene unos adjetivos. En un concepto de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el nuevo complejo ferial no está apto para su utilización para el evento. No es viable entonces la utilización en este preciso proyecto del complejo ferial en general. Se equivoca, entonces ella se equivoca o ellos asumirán sus responsabilidades disciplinarias si ya ha llegado el caso. Entonces nosotros sí tenemos que hacer nuestro pronunciamiento judicial. Si ellos lo quieren hacer y quieren omitir esta responsabilidad, quieren robar. El documento fue enviado por la Secretaría de Infraestructura Departamental hace 20 días aproximadamente al Consejo Municipal de Arauca.